... Respira profundo, va al remate de Domínguez, se desvía la barrera, ¡gol! 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 ¡Gol de Vélez, de Domínguez, un tiro libre que rozó en el vallado defensivo de Iquique y descolocó a Naranjo, Deportes Iquique 0, Vélez 1 En el mismo momento en el que se producía la infracción, de alguna manera anunciábamos con Gustavo que aquí se producía, nacía una muy buena posibilidad Centeno, le queda Romero, está el segundo, allí va Lucas Romero, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez, del joven Lucas Romero! ¡Qué futuro tiene este pibe! También define, marca, corta, distribuye y llega y conquista el segundo gol para Vélez, que le da tranquilidad Deportes Iquique 0, Vélez 2 Luquitas Romero Parecía que se le complicaba a Copete, ¿no? Busca, Bogado, la protege Cubero, Copete Arriesgado, pase atrás para Domínguez ¡Villalobos, ¡gol! 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 Deportes Iquique, Villalobos Se equivocó, Copete No pudo Seba Domínguez Y definió Villalobos Uno para Iquique, dos para Vélez Y sin quitarle mérito, por supuesto, a Deportes Iquique Lucas Romero Escapa Romero Tocó para Papas Centro, Copete ¡Gol! 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 El aso de Vélez, Jonathan Copete, definida, jugada soberbia, elaborada por Lucas Romero, con la inserción de Papa, pase de gol.